Hola, soy el profesor Villar y en este vídeo pues vamos a hablar sobre una de las principales condiciones de piel que son más frecuentes, como son las piodermas, pero que como vamos a ver, pues no siempre requieren del uso de antimicrobianos sistémicos. El decir que vamos a usar antibióticos por si acaso hubiese una infección en realidad es una negligencia porque pues no estamos haciendo bien un diagnóstico y siempre pues nos vamos a arriesgar a crear bacterias resistentes que después van a ser muy difíciles de tratar si el paciente desarrolla una infección. Si miramos este gráfico de la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, abreviada como AFNA, en el año 2500 publicaron una lista de cosas que hay que hacer o que no hay que hacer para las principales condiciones en que los antimicrobianos se suelen prescribir. Si vemos lo que dicen para dermatología, pues recomiendan siempre hacer un examen citológico de las lesiones cuando se sospeche de una pioderma. Si tratamos el animal y esas lesiones reaparecieran o son refractarias a ese tratamiento, pues habría definitivamente que hacer un cultivo y sensibilidad. Y bien importante, aquí hacen énfasis en usar antisépticos tópicos en forma de champús medicados como alternativa al uso de los antimicrobianos sistémicos, siempre que el dueño pueda realizarlo y nos colabore. Las recomendaciones para el gato, pues en realidad son las mismas para los problemas de piel, que son los perros, pero varían si miramos para otros problemas, como pueden ser, por ejemplo, las infecciones del tracto urinario o respiratorio. Si miramos este artículo de Veterinary Dermatology del 2014, estos son las guías para el diagnóstico y manejo de foliculitis bacteriana superficial, que es lo mismo que decir una pioderma superficial, y esto pues lo hicieron expertos de la Sociedad Internacional para Enfermedades Infeciosas en Perros y Gatos. Y básicamente, cuando leemos ese documento, pues vemos que uno de los problemas que identifican es que la pioderma, pues es una enfermedad que se trata rutinariamente con antimicrobianos sistémicos. Y como vamos a ver, pues eso no es lo ideal. Y el otro problema que identifican es que actualmente, pues existe un gran número de perros y gatos que ya tienen estafilococcus pseudointermedios, que es la principal bacteria que causa piodermas, que de entrada, pues ya son resistentes a la meticilina. Y eso pues implica que, por ejemplo, los antibióticos beta-lactámicos, pues no van a funcionar. Bueno, si miramos este estudio, ¿qué es lo que están haciendo básicamente muchos veterinarios cuando diagnostican una pioderma? Pues en este estudio, que se realizó en el Reino Unido, encuestaron a muchos veterinarios, y como vemos, de 683 perros que fueron tratados por pioderma, la mayoría, es decir, el 64% de esos perros se trataban con un antimicrobiano sistémico. El 27% pues recibía un tratamiento tópico combinado con algún antimicrobiano sistémico, y tan solo hubo un 5% que usaban solo un antiséptico de forma tópica. Si miramos qué tipo de antimicrobianos estaban dando en ese mismo estudio, pues la combinación de amosicilina y ácido clavulámico era la más frecuente, seguida de la cefalexina, y después pues la lincomicina o la clindamicina. Y como veremos a continuación, pues por ejemplo la cefalexina, es en realidad la que más se está usando en los veterinarios de Medellín, y eso pues no es una buena elección porque, como veremos, pues ya existe bastante resistencia a ese antibiótico. Como todos nos podemos imaginar, el hacer el diagnóstico es obviamente lo primero que tenemos que hacer, y para pioderma, pues se va a basar ese diagnóstico en que existan las lesiones características, como las que vemos en esta diapositiva, y además pues hay que hacer un examen citológico de esas lesiones, ya que de esa manera pues podemos ver de forma verídica si existen bacterias, y aparte pues si existe una co-infección con otros patógenos, como puede ser la mala sesia, los hongos, los ácares de la sarna. Por lo general, si vemos que hay cocos dentro de glóbulos blancos en esa citología, pues podemos decir definitivamente que se trata de una pioderma, aunque si existe ausencia de esas células inflamatorias con cocos, pues eso no descartaría que no pueda tratarse de una pioderma. En esta imagen lo que estamos viendo pues son pápulas en la piel, que son esas ronchitas de color rojo, que suelen ser una condensación de la piel, y también pues aquí estamos viendo la presencia de pústulas, que son básicamente pues esas ampollas llenas de pus, y en la otra imagen también vemos que de forma macroscópica, pues puede haber parches de alopecia, que se pueden en realidad confundir mucho con las dermatomicosis. Si aparte de esas lesiones vemos estas otras, que es como si la epidermis estuviera desprendiendo, y se forman una especie de lo que llaman collaretes epidérmicos, eso puede ocurrir cuando las ampollas o las pústulas se rompen, y es bastante característico de las biodermas, y pues nos debe hacer sospechar que se trata en realidad de una infección por bacterias. Si vemos cuáles son las recomendaciones de los expertos, tenemos el diagnóstico de que definitivamente se trata de una pioderma, aquí lo que es interesante es que si tradicionalmente se recomendaban antimicrobianos sistémicos, pues eso ahora ha cambiado, por el riesgo, como digo, de tener y crear bacterias resistentes. Lo que dicen que se debería hacer siempre es empezar con antisépticos tópicamente, ya sea en forma de, como veremos, en forma de shampoo, de lociones, en fin, sprays, en fin, distintas formas de aplicar ese antiséptico. La ventaja que tiene hacer una terapia con un shampoo medicado es que no solo se va a limpiar la piel de posibles irritantes, suciedad, que haya ahí alergenos, sino que además, pues, si hay bacterias que son resistentes a los antimicrobianos, pues por lo general no existe resistencia a la mayoría de los antisépticos. De hecho, los estudios que han comparado el uso de antimicrobianos sistémicos con los antisépticos tópicos, pues muestran que en realidad la resolución de esas lesiones es mucho más rápida y por tanto, pues, no habría que prolongar el tratamiento tanto como si usamos antimicrobianos sistémicos. En esta tabla se muestra de forma resumida cuáles son las opciones tópicas, ya se trate de shampoos, sprays, lociones, que es lo que se suele usar para cuando las lesiones son extensas y si son localizadas, pues se puede optar por usar de forma puntual, podemos usar geles, cremas, ungüentos, lociones, toallitas impregnadas con los antisépticos. Por lo general, si vemos los principales ingredientes activos, van a ser la cloresidina, por un lado, que puede ir al 0,5% si es para bacterias y si hay shampoos también al 2%, si pensamos que hay hongos. También tenemos el peróxido de benzoilo, el ácido fucídico y la mupirocina. Y por lo general, pues, se va a recomendar usarlos 3 o 4 veces a la semana, es decir, un día sí y otro no, y por 7 días después de la resolución clínica de todas esas lesiones. Como se pueden imaginar, pues es bien importante cortar bien el pelo para que el antiséptico haga un buen contacto con la piel. Y sí, acuérdense que si lo que vamos a usar es un shampoo, pues lo ideal sería hacer bastante espuma, como veíamos en el perro anterior, y dejar, pues, por lo menos que esté 10 o 15 minutos en contacto con la piel antes de aclararla con agua. Si decimos también, si decidimos también tratar con un antimicrobiano sistémico, ¿en qué vamos a basar esa selección? Aquí, si no hemos realizado un cultivo y antibiograma, pues, aquí están algunas de las recomendaciones que ellos hacen. Y básicamente agrupan los antimicrobianos por orden de preferencia, en tres grupos. Como vemos, la primera elección, y cuando no tenemos un cultivo, lo que recomiendan es la moscicilina junto con el ácido clavulámico, o la clindamicina o lincomicina, y también incluyen aquí las cefalosporinas de primera generación. En realidad, como veremos en el estudio que hicimos en Medellín, pues, la cefalesina, que es una cefalosporina de primera generación, y de hecho que es la que más se usa aquí por los veterinarios de Medellín, pues, vamos a ver que no es una tan buena elección, porque los estafilococos, ya sean el aureus o el sedu intermedio, o el intermedio, y también los estafilococos, que son coagulasa negativa, pues, muestran mucha resistencia. Otra opción, también que incluyen aquí como primera opción, es el trimetropin con alguna sulfamida, y la cuestión es que, por lo general, eso es casi mejor no usar, si el tratamiento se va a prolongar por más de una semana, porque el trimetropin sulfa, pues, siempre tiene más posibilidades de generar efectos secundarios que los otros antibióticos, y aparte, como veremos, para tratar piodermas, pues, se requiere de al menos de tres semanas, si es una pioderma superficial, y eso, pues, puede generar efectos secundarios por parte de, como digo, las sulfamidas con el trimetropin. Con respecto a los antimicrobianos de segunda opción, estos, básicamente, se van a recomendar si tenemos un estafilococos, que es meticilina resistente, y, obviamente, pues, para eso necesitamos hacer un cultivo y un antibiograma. Como vemos, los antimicrobianos que recomiendan de segunda elección, pues, son la dosiciclina o minociclina, que son, en realidad, dos tetraciclinas, el cloranfenicol, la rifampicina, también está la micacina, que es un amino glucósido, y aquí, pues, también han puesto las fluoroquinolonas, pero, en realidad, ese grupo, al ser considerado como de importancia crítica en medicina humana, pues, en realidad, se debería reservar para cuando los otros, pues, no funcionan. Y, como veremos en el estudio que hicimos en Medellín, existe también mucha resistencia de los estafilococos a muchos de los que aquí se citan, no solo como primera opción, sino también como segunda opción. Como veremos, pues, la amoxicilina y el ácido clavulámico, curiosamente, pues, tenía muy buena susceptibilidad a todos los estafilococos y, en general, pues, al haber poca resistencia, pues, sería una buena opción que podemos usar aquí en nuestra área en Medellín. Resumísemos, entonces, la terapia con antimicrobianos sistémicos, si es empírica, pues, vamos a considerar que tenemos un estafilococos edu intermedio, que suele ser el principal patógeno. ¿Qué opciones empíricas, pues, serían las más apropiadas? Pues, aunque las guías, ya digo, recomiendan las cefalosporinas de primera generación, ahora veremos que en Medellín, pues, hay mucha resistencia y lo que hemos visto es que la amoxicilina y el ácido clavulámico es, en realidad, una buena elección. Sobre la clindamicina o lincomicina, pues, que aquí también la ponen como opción, en realidad nosotros no sabemos porque no se incluían en los antibiogramas y lo que sí sabemos es que las sulfamidas con el trimetropin, desde luego, no sirven. Existe la resistencia que ahora veremos, era muy alta. La duración del tratamiento, pues, como aquí tienen, suele ser de tres semanas, si es la primera vez que tratamos esa pioderma y si son piodermas profundas, pues, el tratamiento hay que prolongarlo por seis a ocho semanas, y, obviamente, si es un caso ya crónico, pues, hay que hacer cultivo y sensibilidad a ver qué es lo que sigue funcionando porque probablemente esas bacterias, pues, sean resistentes no solo al antibiótico que estamos usando, sino a muchos otros. No voy a... Aquí voy a mostrar un estudio, no voy a entrar mucho en detalle en lo que se hizo, pero lo quería mostrar para que vean qué ocurre cuando hacemos un tratamiento con antimicrobianos sistémicos y no logramos curar una pioderma por estafilococos, en este caso, el serido intermedio. Aquí lo que hicieron es comparar dos grupos de perros que llegaron a un hospital de una universidad americana. Unos tenían una pioderma que era por estafilococos serido intermedio resistentes a la meticilina que se abrevia como MRSP y otro grupo de perros, pues, tenían estafilococos que sí eran susceptibles y que lo abrevian como MMSSP. Lo que vieron es que los que tenían el estafilococos resistente, pues la mayoría de esos perros, en el 76%, habían recibido antibióticos 30 días antes de llegar a la clínica. Y eso, pues, no ocurría con los perros que tenían el estafilococos susceptible. Por tanto, la conclusión que sacaron de este estudio es que la probabilidad de tener estafilococos resistentes va a ser 8 veces mayor si los animales, pues, han recibido un tratamiento previo con antibióticos. Si tuviésemos que resumir todo lo que llevamos hasta ahora de lo dicho para piodermas, pues, lo primero sería hacer un diagnóstico bueno para ver si se trata solo de una pioderma superficial o si hay, por ejemplo, con infección con malasesia, hongos o sarna como la demodicosis. Y por otra parte, pues, puede haber otra causa predisponente que suele ser lo más normal y estoy pensando sobre todo en alergias o posibles endocrinopatías como el hipotiroidismo o alguna que cause inmunosupresión como la diabetes o el hiperadrenocorticismo. Lo segundo sería ir siempre a lo seguro siempre que podamos y el dueño quiera costear el hacer un cultivo y un antibiograma y eso lo ideal sería hacerlo desde el principio porque, como digo, ya hay muchas bacterias resistentes y de esa forma, pues, iríamos a lo seguro a la hora de decidirnos qué antibiótico sería el más conveniente. Como hemos dicho, el tratamiento tópico sería lo ideal sin necesidad de recurrir a los antibióticos sistémicos y obviamente, pues, esto solo se aplica para las piodermas superficiales y no para las profundas. En las profundas siempre debemos de tratar con antibióticos sistémicos. Y por último, pues, recordar de nuevo las recomendaciones de los expertos que dicen que los antibióticos sistémicos en realidad, pues, no son necesarios si podemos usar la alternativa de la terapia tópica. Pues bien, ahora vamos a ver este estudio que publicamos en la revista Veterinary Science en el año pasado, en el 2020. Y como vemos, pues, el título es Prevalencia de resistencia antimicrobiana en aislamientos bacterianos de muestras de perros y gatos que llegaron al laboratorio diagnóstico de la Universidad de Antioquia. Y esto lo hicimos entre el año 2016 y el 2019. Pues bien, si miramos esta primera tabla, aquí se muestran las principales bacterias que se aislaron de distintas muestras biológicas. Y si vemos para la piel, el 49% eran estafilococos coagulasa positivos y en el 33% eran los, eran estafilococos negativos. Para lo de oído, pues, también, fíjense que los coagulasa positivos eran todavía, estaban en mayor proporción. en un 64% de los casos. Y como digo, si miramos los coagulasa positivos, pues ahí se incluyen el estafilococos aureus, el intermedius y el pseudointermedius. Pues bien, si a continuación miramos los resultados de los antibiogramas, pues vemos que para los estafilococos pseudointermedios solo había 4 antibióticos para los que no había resistencia o era muy bajita. Esto será la micacina, que es un amino glucósido, la amosicilina y el ácido clavulámico, en donde la susceptibilidad, como vemos, era del 93.3% y después pues tenemos la ciprofrosacina, que es una fluoroquinolona y la cefoperazona, que es una cefalosporina de tercera generación. Como vemos, los otros que están aquí de color púrpura o rojo, eso indica que existe una resistencia moderada o alta. Por tanto, de los antibióticos que las guías nos estaban recomendando y que hemos visto anteriormente, pues de primera elección solo podríamos usar la amosicilina y el ácido clavulámico, ya que, como vemos, la cefalosporina de primera generación, en este caso la cefalesina, pues vemos que la resistencia es moderada y si miramos el otro de primera elección, que es el trimetropin junto con las sulfamidas, aquí la resistencia pues ya es alta. Por desgracia, en los antibiogramas pues no se incluía la clindamicina y la lincozamina, que también eran como hemos dicho antibióticos de primera elección. Los otros dos que sí funcionaban al 100% que tenemos aquí para el estafilococos pseudointermedios eran la ciproflosacina que es una fluoroquinolona y la cefoperazona que es una cefalosporina de tercera generación. Estos dos antibióticos pues en realidad son de alta importancia crítica en medicina humana y pues están como vimos en las guías pues estaban dentro de la segunda opción cuando los de primera elección pues no funcionan. Aquí como vemos pues sería probablemente los que habría que usar en Medellín porque en realidad pues no tenemos muchas otras opciones que digamos y bueno como vemos pues la susceptibilidad sigue siendo del 100% para los dos. De todas maneras para estar seguros que van a funcionar pues no quedaría otra opción que hacer un antibiograma sobre todo porque puede estar implicadas bacterias que no sean estafilococos pseudointermedios. Como hemos dicho pues había un 3% que eran estafilococos coagulasa negativo y los positivos pues los coagulasa positivos incluían no solo el pseudointermedio sino también el aureos y el intermedio y eso pues representaban el 49% de los casos como hemos dicho. Bueno pues si pasamos a ver este otro estudio también que hicimos aquí en Medellín fueron encuestas a 100 veterinarios y como vemos el antimicrobiano sistémico que más se usa es la cefalesina en el 50% por el 50% de los veterinarios y acabamos de decir que existe una resistencia moderada a alta por parte de los estafilococos coagulasa positivos que son los más corrientes en la piel. El que mejor funciona según lo que hemos visto en los antibiogramas y que se está usando pero no mucho de los que aquí tenemos en esta gráfica sería la moscicilina y el ácido clavulámico y en realidad ninguno de los otros que están aquí pues serían una buena elección ni la enroflosacina ni la ampicilina y en realidad para la marboflosacina y el cebofecin así como para la clindamicina por desgracia pues no se incluyen en los antibiogramas y por tanto no tenemos datos si funcionan o no funcionan en nuestro medio bueno para ir acabando pues hay que decir que muchas de las piodermas van también por estafilococos también existe una co-infección con las levaduras en concreto la malasesia en el oído es bastante corriente encontrar malasesia pero no en la piel y si hay si la encontramos también en la piel pues habría que sospechar que ese animal pues puede tener una inmunosupresión en este gráfico de todos los aislados que se hicieron de piel y de oído pues como veis es muy corriente que la malasesia vaya en co-infección con los estafilococos y ahí tenéis el número de los que de los distintos estafilococos que se aislaron junto con la malasesia por tanto si tenemos malasesia pues la terapia vamos va a consistir principalmente con antifúngicos de los cuales los más corrientes son los los azoles como por ejemplo el ketoconazol o el fluconazol o el miconazol o el nitraconazol son todos más o menos fármacos del mismo grupo y obviamente pues el tratamiento recomendado para la mala asesia sobre todo es a base de antisépticos tópicos como vemos hay que usarlos una o dos veces por semana con un champú desengrasante en realidad al principio podríamos usarlo cada 48 horas y como vemos el champú pues por lo general se recomienda que sea desengrasante porque a las malas asesias les gusta mucho un ambiente oleoso entonces es corriente que se presenten sobre todo cuando hay seborreas de tipo oleosa ¿cuáles son los antisépticos que se pueden usar? pues tenemos el peróxido de benzoilo al 2,5% que a veces se acompaña con el azufre en forma de champú o tenemos también champús a base de los como digo de los azoles como el ketoconazol y estos a veces también van acompañados con otros antisépticos como por ejemplo la cloresidina otro tipo de champú es el sulfuro de selenio el sulfuro de selenio tiene la ventaja de que no solo sirve para bacterias sino también para hongos e incluso también para ácaros y las dos últimas recomendaciones que aquí podemos también aplicar después del champú podemos usar una solución de ácido acético que se puede preparar mezclándolo con agua a una razón de uno por uno y eso pues se podría aplicar después del champú en donde estén las lesiones y la otra opción pues es usar soluciones de polisulfuro de calcio este en realidad sirve también no solo para bacterias sino para hongos y ácaros eso viene en soluciones al 2% y pues también se podrían aplicar después de haber bañado al animal y esa solución pues obviamente se deja en el pelo que se seque y no se aclara con agua aquí tenemos básicamente algunos de los antisépticos que se recomiendan dependiendo de si la seborrea es oleosa o si es una seborrea seca como vemos tenemos el sulfuro de selenio que en realidad pues reseca mucho la piel por tanto solo habría que usarlos si se trata de una seborrea oleosa lo mismo con el peróxido de benzoilo el peróxido de benzoilo tiene la propiedad de que tiene mucho efecto residual hasta 48 horas después de aplicarlo y bueno el peróxido de benzoilo en realidad solo sirve para bacterias no sirve para hongos lo mismo que el etil lactato y bueno si la seborrea pues fuese de tipo seca pues lo que está más recomendado es hacer combinaciones de azufre y de ácido salicílico en forma de champú y como ven pues también tenemos los emolientes y los humectantes estos esta presentación no voy a indagar mucho más en ella porque ya todo esto lo explico mucho más detalle el uso de los champús en otra en otra presentación por último pues si te hubieras heridas acuérdense que una de las cosas más importantes en las heridas es mantenerlas sin que se nos contaminen el tratamiento pues obviamente es hacer una buena limpieza inicial para ello hay que cortar el pelo y ahí pongo que para que el pelo mientras lo cortamos no penetre en la herida pues se puede aplicar un gel lubricante por lo menos para cubrir la herida mientras estamos cortando el pelo la solución ideal para limpiar una herida siempre son las soluciones salinas podemos usar una jeringa de 60 cm cúbicos y aplicar una forma de chorro en la herida para intentar limpiarla si no tenemos una solución salina pues se podría hacer una de forma casera lo único que no va a estar estéril y lo podríamos haciendo añadiendo 5 cucharaditas de sal es decir 25 gramos a 4 litros de agua y eso pues nos da una solución isotónica para los antisépticos como digo hay que usar antisépticos que sirvan para bacterias la cloresidina es uno de ellos al 0,5% también tenemos la povidona de yodo en realidad el yodo es un antiséptico de muy de un espectro muy amplio no solo cubre bacterias sino también nos va a cubrir virus y hongos tenemos también la solución de dankins modificado que en realidad pues es lejía que es el hipoclorito sódico y obviamente pues eso está mucho más diluido que la que la lejía que usamos como desinfectante para hacer limpiezas en la casa tenemos también la sulfadiazina de plata que es también un buen antiséptico y he puesto aquí la miel y el azúcar en realidad uno pensaría que bueno que si aportamos azúcares a las bacterias pues van a proliferar más eso en realidad pues no ocurre porque la miel es muy hiperosmótica igual que si usamos una solución saturada de agua entonces pues ahí en realidad tienen un efecto bacteriostático para las bacterias por último las heridas por madura en el 90% de los casos siempre vamos a aislar bacterias tanto gran positivas como gran negativas como posibles anaerobios obligados pero de esas heridas alrededor solo alrededor del 15 o el 20% pues se llegan a infectar ¿de qué depende de que se infecten? pues básicamente de la rapidez con que actuamos cuanto más tiempo esté una herida expuesta al exterior y sin tratamiento pues mayor probabilidad es de que se nos contamine y acuérdense que para las heridas por mordedura la mayoría de las veces son infecciones mixtas y tanto con aerobios como anaerobios y ya sean gran positivas o gran negativas y por tanto pues aquí hay que pensar en hacer una terapia de cuatro cuadrantes que ya expliqué en otro vídeo y bueno si una primera lección de terapia de cuatro cuadrantes pues podría ser la moscicilina con el ácido claudalmico bueno pues con esto acabamos este vídeo de lo que se trata de piodermas y heridas y en los próximos pues hablaremos más sobre el uso de antimicrobianos sistémicos para otros órganos o sistemas con esto me despido y hasta luego de piodermas Gracias.